Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Este vídeo es una colaboración con Daika Tread. En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo hacer este tipo de flores de foamirán. El foamirán es un material muy similar a la goma eva o foami, pero mucho más finito, más delgado y más suave. Con el que se pueden hacer este tipo de flores y muchas más. Así que si quieres aprender a utilizarlo, quédate a ver el vídeo. Estos son los tres colores que vamos a utilizar. Como veis es un material súper finito, súper suave y muy flexible. Se puede moldear con calor o con el mismo calor de las manos y utilizaremos estos tres colores. Recuerda que te dejaré el enlace a estos productos y además un código de descuento en la cajita de información del vídeo. En el caso que no tengáis estos colores también podemos utilizar blanco y pintarlo con pintura acrílica. Para cortar el foamirán podéis utilizar troqueles como he utilizado yo, pero si no tenéis este tipo de herramientas no pasa nada porque os voy a dejar esta plantilla en la cajita de información del vídeo. Podréis descargarla en mi blog y en mi página de Facebook. Recortáis dos piezas de cada una y esta hoja por ejemplo yo la he cortado bastante larga, pero si la queréis más cortita simplemente recortarla un poco y nada más. Ya en la plantilla os digo cuántas piezas tenemos que cortar de cada una. He cortado dos de la flor grande, otras dos de la flor pequeña que se me lleva el aire la hoja y una de color amarillo del centro, la flor central. Podéis hacer un circulito y luego hacerle unos pequeños cortecitos alrededor porque esos van a ser los pistilos. Para pintar el foamirán vamos a utilizar la pintura artis cromática en color orquídea. También vamos a utilizar estos pinceles de estarcir que son especiales porque tienen las cerdas súper suaves. Vamos a poner un poco de pintura, muy poquita y con la punta del pincel mojamos y después descargamos pintura para que no esté muy cargado y vamos aplicando a pequeños toques suavemente en el centro de la flor, desde el centro hacia afuera. ¡Suscríbete al canal! De la misma forma y también con la técnica del pincel seco vamos a aplicar unos toques de amarillo puro en el centro de la flor, también desde el centro hacia afuera. ¡Suscríbete al canal! También con el color bosque vamos a aplicar, y la misma técnica del pincel seco con el pincel número 4, vamos a aplicar la sombra en la hoja. Vamos a poner un poquito de color por el borde, bien difuminado, teniendo en cuenta la dirección que seguirían los nervios de la hoja. En este caso, en diagonal hacia afuera, dejando una sombra más clara en lo que sería el centro de la hoja. Ya podéis oscurecerlo a vuestro gusto. Yo voy a dar primero una mano así clarita y después voy a oscurecer más el borde y pintaré una raya en el centro de la hoja. Y de la misma forma pintamos la otra hoja. Con la plancha caliente a temperatura media alta, vamos a ir modelando las hojas. Primero la calentamos un poquito y cuando veamos que ya empieza a arrugarse, la retorcemos bastante, la doblamos y la retorcemos para que coja textura. De esta manera, muy muy retorcida, se va a quedar con rayitas, como texturizada. Ahora lo veréis. Vamos a calentar la otra hoja y vamos a hacerle lo mismo. Una vez que veáis que empieza a deformarse, la dobláis, la retorcéis bastante y hacéis mucha presión para que coja textura. Seguidamente, vamos a abrirlas y a estirarlas un poquito, ya que el foamirán es un poco flexible. Lo vamos a estirar un poco y de esta manera va a coger una textura como las hojas de verdad, las hojas de las plantas de verdad. Veis, así un poco arrugadita y hacemos lo mismo en la otra. La estiramos bastante, con cuidado, veis, es un poco elástico, estira un poquito y ya tiene más o menos la textura que tienen las hojas de verdad. Como veis, los bordes así, un poco girados. Y vamos a seguir con las flores. Vamos a hacer lo mismo. Calentamos pétalo por pétalo y cuando veamos que empieza a doblarse, lo doblamos así, hacemos unos pliegues y retorcemos. Muy, muy, muy retorcido, con mucha presión para que coja forma. Hacemos esto en cada uno de los pétalos. Yo lo estoy haciendo por la parte, pongo sobre la plancha la parte que no está pintada. Doblamos y retorcemos. Hacemos esto en cada uno de los pétalos. Hacemos esto en cada uno de los pétalos. Lo ponemos sobre la plancha y cuando empiece a bombarse, lo cogemos y también lo retorcemos. Lo juntamos así y lo retorcemos para que se queden también retorcidos los hilitos, los pistilos. Algo así os debe quedar. Continuamos con los demás pétalos. Hacemos lo mismo. Tenemos todos los pétalos retorcidos. Y ahora ya simplemente hay que abrirlos uno por uno y estirarlos en la parte central, para que quede la punta como arrugadita y el centro más estirado. Así como estáis viendo en la imagen. Vamos a hacerlo con los demás pétalos. Los pistilos simplemente tenemos que desliarlos un poquito, no hace falta abrirlos del todo. Veis, algo así os va a quedar. Y ahora vamos a pegarlo sobre una esponja. Vamos a pegarlo. Primero las hojas más grandes. Ponemos un poquito de silicona o de pegamento de contacto y las ponemos así, cruzaditas, que no coincidan los pétalos para que parezca que hay más. Si los ponéis en la misma dirección no se va a notar. Así, cruzados. Los pegáis y con un buril le empujáis sobre la esponja para que quede más cerradita la flor. Con cuidado que no se os pegue. Estos son los dos pétalos más grandes y ahora vamos con los más pequeñitos y hacemos lo mismo. Ponemos un puntito de silicona y los ponemos cruzados y apretamos con el buril para que la flor se cierre. Y continuamos, le damos un poquito de forma y continuamos con el otro pétalo que nos falta. Lo ponemos también cruzado, un poquito de silicona y apretamos con el buril. Así, de esta forma le damos también forma a la flor y se va cerrando un poquito. Y ya lo que nos queda es poner en el centro los pistilos. Si queréis utilizar otro tipo de pistilos de estos que ya vienen hechos, pues también podéis utilizarlo. Vamos a pegarlo con un poquito de silicona en el centro de la flor. Lo acomodamos bien, acomodamos las hojas y ya tenemos la flor hecha. Ya solo nos queda ponerle estas dos hojitas verdes. ¿Veis que fácil? Ya tenemos nuestra flor de Foamirán hecha. Esta otra la he hecho con el color blanco, la que tiene las hojitas verdes más pequeñas. La he hecho con Foamirán blanco y en el centro le pinté con el rosa. Ya sabéis como el Foamirán se puede pintar de colores, podéis cambiar con el mismo diseño de flor. Fijaros que os puede quedar diferente. Simplemente cambiando el color con el que lo pintamos o el color del Foamirán. También cambiando el número de pétalos. La que tengo en la mano derecha tiene tres pétalos, dos grandes y uno pequeño. Y la de la mano izquierda tiene dos pétalos grandes y dos pequeños. Como veis, con este tipo de material podéis hacer infinidad de flores. Así que prepárate porque vamos a hacer un montón de formas diferentes de hacer flores para adornar nuestros proyectos, bisutería, adornos para el pelo o lo que quieras. Recuerda que tienes el enlace a todos estos materiales en la cajita de información del vídeo y también te dejo un código para que tengas un 5% de descuento en tus compras. Y nada más, espero que te haya gustado. Déjame comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un besito muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!